Amigos, retomamos el tema de la falta de energía eléctrica. Para analizar cómo ha sido la respuesta de Luma tras el paso de Ernesto por nuestras zonas, recibimos al ex miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Rosario, quien está nuevamente con nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Buenas tardes. ¿Qué le parece la respuesta de Luma y esta recién entrevista que tuvimos aquí? Primero, gracias por la invitación. Y segundo, la realidad es que yo estuve allí escuchando lo que ustedes estuvieron preguntando al compañero y yo francamente siento vergüenza ajena. O sea, ese intento de justificar lo injustificable, de no explicar, de no contestar las preguntas, de insistir en las cosas que van a hacer. Luma se ha convertido, o los voceros de Luma se han convertido en esta gente que no sabe hablar de lo que hacen. Siempre están hablando de lo que van a hacer, lo que van a hacer que nunca pasa. A mí, de salida, lo primero que quiero plantear es lo siguiente. Si yo tengo 10 veces más gente sin luz de la que debía haber tenido por la magnitud de este evento y todavía me queda el 10%, quiere decir que todavía yo tengo la gente que debía haber tenido el primer día. Así que no han progresado absolutamente nada. Lo segundo es, esta cantidad de gente que se quedó sin luz originalmente es la medida perfecta de ver cuál era la planificación que Luma tenía antes de llegar al evento. Si Luma hubiera hecho su trabajo antes de llegar al evento, no hubiéramos tenido la mitad del país sin energía. Eso no pasó, lo que quiere decir que Luma estaba... Yo no sé qué era lo que estaban haciendo. ¿Qué información tiene usted sobre lo que está ocurriendo? Porque obviamente sabemos que aquí vino una tormenta, se convirtió en huracán y que el mayor impacto fue en la zona este, noreste, aunque todo Puerto Rico recibió lluvia. Estamos conscientes de esa emergencia, no estamos ajenos a eso. Pero, ¿será la falta de personal? ¿Será la inexperiencia? Hay quien dice que aquí se están arrastrando los pies, como desde el principio a la espera de asignaciones federales para la reconstrucción. Pero, ¿en esta emergencia particular, qué está ocurriendo? ¿Por qué no vemos un avance significativo? Yo creo que no hay excusa. De salida, Luma estuvo un año completo. Esta es la primera vez en la historia que yo conozco en donde a una compañía se le pagan casi 100 millones de dólares por aprender a hacer el trabajo que tienen que hacer en Puerto Rico. Se le paga por aprender, se le paga por montar la empresa, la están viendo y tres años después todavía se están quejando de que tienen problemas con la vegetación. Todo el mundo sabía eso. Luma sabía eso y tiene la mayor cantidad de dinero que ha tenido. De hecho, la cantidad de dinero que Luma tiene ahora para el despeje es más grande que lo que la autoridad tuvo en todos sus años de historia. Hay más dinero ahora mismo para hacer eso que lo que ha tenido en toda su historia. Así que no hay excusa. Dos, la línea me parece que es la 36.800 que se cayó. Uno de los alegatos es que la sobrecargaron porque no se podía sobrecargar el 80%. Eso no es cierto. Si la línea hubiera estado bien, si hubiera podido cargar sin ningún problema, lo que pasa es que no habían despejado la línea. Obviamente, antes del huracán no habían hecho eso. Mi información, la que tengo de adentro, lo estoy diciendo. En este momento yo no me interesa enviarle ningún mensaje a Juan Saca ni a los ejecutivos de Luma. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo tratar de hablar con ellos. En este momento el mensaje es al gobernador de Puerto Rico, a la autoridad de las alianzas públicas o privadas que se supone que supervisan el resto, y al país de que esto es intolerable. Lo que me cuentan a mí es que en ese centro de control en Monasillo, si usted no es norteamericano o canadiense y no habla inglés, ningún respeto, eso me lo cuenta gente que está allí dentro, ningún respeto por los ingenieros puertorriqueños que son los que conocen el sistema. No les hacen ningún caso, absolutamente ningún caso. El problema de comunicación ha sido el talón de Aquiles desde el inicio, de Luma Energy, pero me llama la atención que González planteó en la entrevista que hay alcaldes que no envían ni tan siquiera representantes. Me pregunto si es que tiene la misma postura suya, que es una pérdida de tiempo tratar de comunicarse con ellos, o qué está ocurriendo, porque los alcaldes plantean que no les dan la información de primera mano para ellos poder planificarse. El gobernador sabemos que estuvo en la juramentación del presidente de la República Dominicana, ha sido eso, le ha costado muchas críticas, pero no vemos, al menos si se van a atrasar el tiempo que sea que se van a retrasar, una logística para brindar ayuda a estas personas. Yo creo que la entrevista que ustedes hicieron es un ejemplo perfecto de cuál es el problema. El problema no es un problema de comunicaciones, no es que ellos no saben comunicar, es que no tienen nada que comunicar. Y como no tienen, ese ejercicio que ustedes hicieron haciéndole preguntas una y otra vez, una y otra vez, y ir jugando al gato y al ratón para no contestar, e insistir en hablar de las cosas que ya ustedes sabían, es lo que pasa continuamente con Luma. Yo tengo un compañero de la televisión, de hecho, es un comentarista deportivo, que dice que los ejecutivos de Luma le podrían dar case de comedia a los tres chiflados. Gracias, Rosario, por estar con nosotros. Estaremos atentos al desarrollo de esta situación.